Agrupación Palereo Pabla desde María la Baja Bolívar. Buyerengue sentado, ay yo no quiero cantar de mi autoría. Ay yo no quiero cantar, ay yo no quiero, yo no quiero, ay yo no quiero cantar, porque me pongo triste hombre, ay yo no quiero cantar. Ay yo no quiero cantar, ay yo no quiero cantar, ay yo no quiero cantar, name, ay yo no quiero cantar,oke Oye, 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 ay yo no quiero cantar, 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 oye, ay yo no quiero ay yo no quiero cantar, oye, 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 ay yo no